Bueno, nos vamos a divertir un poquito, vamos a cambiar un poco la energía. Este juego que presentamos ahora se llama Cartas para Vos. Tengo un par de cartas. Estas cartas, hablando de poder, tienen mucho poder. Tienen mucho poder. Tengo miedo. Ustedes van a declarar cosas que jamás hubiesen imaginado que iban a declarar en su vida, todo en modo de juego, claro. Porque me miran con una cara de susto en este momento. He declarado ya. Yo les voy a dar una situación. Ustedes van a elegir una carta, no la van a ver, me la van a dar a mí. Les voy a dar una situación y van a tener que elegir sí o sí una opción, ¿ok? De esa opción se va a desprender una declaración. Vamos a arrancar, ¿quién se anima? Manu, ¿te animás? Dale, dale, dale. Ya estás jugado. Ya estás jugado. Ya la vea, pasámela. A ver, Manu. Te cortaron la luz y el gas en tu edificio por unas fallas estructurales que habían desde hace mucho tiempo y te quedás sin estos servicios que son obviamente básicos, elementales. Por lo que no te queda otra y tenés que irte a vivir una semana al departamento de alguna de estas personas. ¿A la casa de quién te irías a vivir? Manu Lozano. ¿Mauricio Macri, Florencio Randazzo o Cristina Kirchner? Estoy en miedo que diga Flor de la V. Bueno, puede aparecer también acá. Mauricio Macri, Florencio Randazzo. Yo me acuerdo perfectamente. Por suerte, la verdad que donde yo vivo suelen cortar el gas y la luz muy seguido, así que estoy muy acostumbrado. Por suerte, me quedo en mi casa sin eso. Tenés que elegir una opción. Te podés ir a vivir una semana. No significa que vayas a compartir charlas ni nada. Podés ir a vivir en la casa de Mauricio Macri, a la de Florencio Randazzo o a la de Cristina. Bueno, soy bastante nomade, así que una. Vale. ¿Una sola? ¿Cómo cuesta? Cuesta, sí. Vamos. Oye, te podés carpar en un jardín. La Macri no lo va a saber nunca porque está... Podés dormir en la hora. Dale, mirá, está, está. Voy a la de Mauricio, pero solo porque no está viviendo en su casa porque está en la quinta de oliva. Solo por eso, que quede raro. Cristina es mandona, viste. Está en el contexto del juego y obviamente va la declaración de Manolo Lozano en carta para vos. No importa, se imprime y se deja lo que dijo al final. Es impresionante, ¿no? Es impresionante lo que está pasando. Mauricio Macri dijo recién, así que... No, no, agregá lo que dije después. Pero lo vamos a agregar. En un contexto de juego, lo aclaramos otra vez, no se haga ningún drama. Y porque no está, y porque no está en la casa. Porque él no está. Me iré a vivir en la casa de Macri y el textual en el contexto de juego. Listo, lo que garpa acá es el gráfico. Señores, en este momento, cartas para vos, ¿quién se anima? ¿Quién va? No, a ver. Dame a él. No, primero las damos. Uy, tengo miedo. A ver, no la veas, pásamela. A ver. A ver que me mande acá. Se ríe, qué maldad, ¿eh? Está allá. Estás esperando que te den una mesa en un restaurante. ¿Cómo, cómo? Estás esperando que te den una mesa en un restaurante que está muy de moda, topísimo, lindo. Y tenés un rato larguísimo de espera. Y en esa espera están con vos estos personajes. Tengo miedo. Con sus celulares haciendo tiempo. ¿A cuáles de estos... No, dale, Magali, la regalo. ¿A cuáles de estos les espiarías el celular para pasar el rato? De hecho, me harías el celular para pasar el rato. ¿Julio De Vido, Fernando Burlando o Jorge Rial? De Vido. A De Vido. ¿Por qué sentí la necesidad de despejar el celular a De Vido? ¿Qué te imaginas que le pasa ahí? Porque todo lo demás ya los conozco. ¿Conocer los celulares? Sí. ¿Sí? Mejor no ser suma, ¿no? Es el que me lo dolié. ¿Son picantes? De Vido conozco entorno, pero nunca les espiaré el celular. ¿Te gustaría? No sé. No sé si me gustaría. Me diste la opción. ¿Sos de chumelar celular? No. No. Evitas. No. Evitas. Pero es el único que no tiene un cuatelé. Ahí está. Ahí está tu textual. Les espiaré el celular a De Vido. Ahí está. Una carta más. Señores, ¿te animás, Bernardo? Vamos. Vamos. Queda la última para vos, Juan Pablo. A ver. Este fue rápido. Bernardo, resulta que te agarró una regresión y una noche decidís realizar lo que en tu época se llamaba pijama party. ¿Por qué no me tocó a mí? Bueno. Entonces, si empezás a armar tu Dream Team de esta persona, obviamente para un plan que es planazo, un pijama party en tu casa, ¿a quién de estas personalidades elegís para tu pijamada? A ver. ¿Axel Kicillof? No. ¿El Pollo Sobrero o Karina Ravolini? ¿Ahora que estamos hablando de...? Pensé que era para los viernes de pantufla, ¿no? Qué difícil, ¿eh? A ver. ¿Axel Kicillof, El Pollo Sobrero o Karina Ravolini? A mí se pone peluca. Y con Axel. Con Axel Kicillof. ¿Por qué te imaginas un pijama party? Porque imagino un enano. Pero pará, déjalo a él. Responde por esta, Mateas. A ver. Me imaginaría que podría ser divertido. ¿Interesante la charla? Sí. Creo que sería divertido. Sí. ¿Hablaría de economía? Sí. No, no. Me lo imagino hablando de otros temas. ¿De otros? ¿Cómo qué? Como el crecimiento. Pero pará, déjalo hablar a él. Déjalo hablar a él. De la vida, de la vida en general. De la vida en general. Sí. ¿Sentís que es un tipo para poder hablar? Para poder dialogar. Sí, creo que puede ser un buen pensador. Haré una pijamada con Axel Kicillof. Ahí está. Una pijamada, J. Te queda la última. Me quedó muy linda. Chico, aclaro. Todo en tono de broma, de juego. Pijamada no creo muy linda. A ver, pijamada, pijamada. Por eso lo leo así. Te salió un trabajo en el exterior en el cual vas a ganar muchísimo dinero, Juan Pablo. Entonces decidís regalar tu departamento que tantos lindos recuerdos te trae. Tienes los cuadros, tenés todo. Regalá menos. Y hay tres potenciales opciones y no sabés por cuál decidir. A ver. ¿A cuál de estas personas le darías este departamento? ¿Juan Carr? ¿Margarita Barrientos? No. O Manu Lozano. Bueno, está buena esa. No. ¿A quién le regalarías ese departamento? A Juan Carnó. ¿A Juan Carnó por qué? No. 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 ¿Margarita Barrientos o el señor Manu Lozano? Si puedo responder, me tiene acá al lado. ¿Y la para otro lado? No, conozco de la obra de él. Yo creo que se la regalaría a Margarita porque creo que llegaría a una persona que va a ser una buena obra con eso, ¿no? Que no va... Yo creo que a Margarita y a él tampoco, tampoco tengo problema. Pero... Perdón, pero yo creo que no me lo quiero quedar con esto y quiero ser... Arrancaste el programa hablando de la honestidad y te quiero decir que por lo menos para mí me... Es muy difícil aceptar o no ir a un programa porque... Fundamentalmente porque cada uno de ellos viene por lo que cada uno de ellos hace. En mi caso no. La verdad que no vengo por lo que yo hago porque no he hecho nada a título personal importante. Lo que hago tiene que ver con lo que hacemos 2.200 voluntarios en el país. Es importante. Y entiendo que es un juego lo que acaba de pasar y entiendo que me como el título de mala onda después de decir esto. Pero ese graph que acaban de poner y que sin la aclaración que yo dije después es muy complejo porque en el día de hoy y porque me ha pasado, después se recorta... Sí, lo vuelven locos. Se corta un print de pantalla, después eso circula en redes sociales y la gente que no vio el programa entiende que yo estoy apoyando a un gobierno al que no estoy. Y la verdad que la fundación, y sé que no está hecho con mala onda, lo digo con buena onda, digo, la fundación hace un fuerte trabajo y los 2.200 voluntarios que trabajamos en ella, que ninguno de nosotros, incluido yo, cobra sueldo, después queda pegado a algo que no es real. Entonces, es muy complejo y hay que ser súper cuidadoso. Vale la pena y está buenísimo y me encanta que ustedes puedan dar un aporte fundamental. Y te prometo que va a empezar a pasar a partir del día de mañana. Ahí quedó claro. Y me encanta que, de esto se trata también, que podamos construir un mejor programa y una mejor televisión. A partir de mañana vamos a colocar en el graph arriba porque es un juego que hasta ahora ha sido muy divertido y nunca tuvimos este planteo que lo tomo como súper válido, sensato y sincero porque te conozco. Vamos a aclarar arriba del graph ese modo de juego titular y me parece súper honesto también de nuestra parte poder decirlo. Mi rol como comunicador es hacer que ustedes se sientan lo mejor posible y podemos replicar. Es un juego. Sí, es un juego, pero además no, pero las redes son crueles y además sacan de contexto. Te pido disculpas. No, no hay problema, pero no era honesto si no lo decía. Maravilloso, está perfecto. De eso se trata, yo también soy honesto y digo, sí, se molesta que está claro. Por eso también lo aclaro.